Vámonos ya, hermano, a ver la Torre de Babel, hermano, para que te bajes de ella. Cayó en el romanticismo. Cayó en el romanticismo, pues con tanta mujer guapa ahí que se codiaba, ¿verdad? Y luego tenía muchos hijos. No puedo hacer un elevador, hermano. Ok, sí, eso es lo que vamos a ver. Génesis 11, hermano. Pues no, Pedrito, porque el baño, polvo y miseria. Aunque sería muy bueno, ¿verdad? Ok, vamos a ver del 1 al 9 la Torre de Babel, hermano. Miserable, ok, hermano, pecado. Bueno, hay ciertas, aquí hay revelación. Aquí vamos a ver un tipo de la Gran Tribulación, un tipo más bien del anticristo. Porque esta Torre de Babel, hermano, la construyó aquel que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, ¿verdad? Bueno, en su propia opinión, ¿verdad? En su propia opinión. Claro, otra vez. Sí, era poderoso, pero no le dio la gloria a Dios, al contrario. Sí, sí. Así es. Y mira qué curioso que esto sucede, pues después del diluvio, hermano. Porque en la barca, en el arca de Noé, ya en los lomos de Cam, pues estaba la simiente de Caíncuat. Sí. Y esa simiente, pues se propagó, ¿verdad? Ya bajando del arca. Porque esa fue la orden que se le dio a los hijos, ya no a Noé. El pobre Noé ya no podía nada. Por eso, pues plantó la viña, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, Génesis 11. Entonces vamos a ver estos aspectos. En primer lugar, la Torre de Babel a nivel individual. Porque si nada más lo vamos a ver como un relato histórico, sin aplicación ni enseñanza a hoy, hermano, y espiritual, pues nos quedaríamos cortos en la visión, hermano, o en la revelación. Entonces vamos a ver, hermano, la Torre de Babel en Génesis 11. ¿Ya estás? Bueno, pero yo no. Un momento. Gracias a Jesús, hermano. Aquí estamos. Sí, Génesis 11. Bueno, ok, hermano. Hay muchos tipos de torres de Babel, ¿verdad? Hay quienes están en la Torre de Babel del trabajo, del dinero. Otra vez, hermano, otra torre, el arte. Verdaderamente, hermano. No solamente las personas que, pues, disfrutan del arte o que son amantes del arte en sus diferentes expresiones, sino gente que se dedica al arte. ¿Cómo te atreves a fumar? Oye, eres un pecador, cuate. Pues sí, hermano. A ver, las tres me las he hecho, cuate. Oye, pero aquí va a haber palabra. Sí, hermano. Y nos van a condenar. Estamos en contra de la iglesia legalista, hermano, que te dicen, no fumes, no tomes, y ya. Y ya. Ya no digas mentiras. Ok, hermano. Ahora, hermano, también aquí tenemos que ver, te digo, el tipo de la gran tribulación. Porque, hermano, pues, todo presagia, hermano, que va a haber un nuevo orden mundial, verdaderamente, aunque parezca un cliché. O sea, hermano, un gobierno mundial en el que va a haber una sola moneda y, pues, no una religión, sino que todas las religiones se van a unir. Y, hermano, pues, hermano, pues, también probablemente va a haber una policía mundial, ¿verdad? Sí. Un ejército mundial. Ya lo hay, ¿no? La OTAN es una especie de ejército mundial, ¿verdad? Sí. Si aquí hay conflicto, se viene la OTAN para acá. Aquí todavía no vemos carros de la ONU, hermano. Pero hay muchos países en donde es absolutamente normal ver, hermano, pues, fuerzas de la OTAN o de la ONU. Aparentemente, los rusos están, este, están, este, preparando, según ellos, para defenderse. Así es, hermano. Y dicen los analistas que creen que Putin está loco. Imagínate, hermano, están dudando. Pues, claro que está loco. Todos están locos sin Cristo. Están llegando a la conclusión de que Putin es un demente. Claro, hermano, todos somos unos dementes sin Cristo, ¿verdad? Así es. Y Putin está dentro de nosotros también, hermano. Vaya, no estoy hablando en doble sentido, hermano, ¿eh? Putin, el ambicioso. Sí. Pues, también hay un homosexual dentro de nosotros, en potencia, hermano. No me digas que no. ¿A poco no has soñado tú, hombre, con un hombre alguna vez? Dentro de nosotros. Oye, hermano, sí, 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 sí. ¡Huercos! Gracias a Jesús, hermano. Bueno, ya podemos ver, hermano. Ah, entonces, ya lo del nuevo orden, porque mira cómo empieza aquí. Por eso quiero que veas este once como tipo de la gran tribulación y del anticristo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aparente unidad, pero no era unidad. Y eso es lo que va a ser en el nuevo orden mundial. Aparente unidad, aparente paz y seguridad, pero no va a ser unidad de Dios. No, sometimiento. Así es, manipulación, esclavitud totalmente encubierta, hermano. La gente se va a querer marcar. No creas que el diablo, vaya, la bestia va a tener que trabajar mucho. Va a haber filas para que los mar... Por favor, márquenme, márquenme. Pero los hijos de Dios no se dejarán marcar, aunque les cueste, pues, hermano, la vida. Por eso... Yo no soy siempre para allá. Ok, ok, hermano. Muy bien. Somos ester, aunque perezcamos. Ok, así es, así es, ok. Toda la tierra una sola lengua, pero no la unidad divina, no la lengua de Dios. Y unas mismas palabras, una sola doctrina, un mismo discurso. Lo cual era, el que siempre ha sido del diablo, ser como Dios. La prueba es que quisieron hacer una torre. Veamos. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Aquí hay algo profundo, hermano. Desecharon la piedra, así es, hermano, lo natural, la piedra, y empezaron a servirse de ladrillo, cosido. Esto equivale a dejar a Dios. Dejaron la piedra y empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y esta torre, hermano, además de que pretendían los insensatos, pues, llegar al cielo, ¿verdad? También les servía como una imagen de adoración, sin duda. La intención era adorar esa torre. Como el anticristo va a hacer que adoren a la imagen, la cual se le va a dar vida, increíble, para que le adoren. Ok, hermano. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Tenían conocimiento del Santísimo, porque había, hermano, simiente de hijos de Dios que predicaban, pero no querían. Esta es la simiente de Caín, hermano. Y, pues, también muchos hijos de desobediencia que quieren llegar al cielo por medio de una torre, ¿verdad? Cualquiera que sea tu torre, tus obras, tu religión, tu intelecto, ¿verdad? Bájate, porque mira lo que sucedió, hermano. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, Nimrod, y toda esta generación, excepto los hijos de Dios, ¿verdad? Ahí había hijos de Dios que estaban diciéndoles a estos edificadores, oigan, no hagan esto, no hagan esto. Así es. Oye, aquí hay un ruido extraño, cuate. Pues no sé, a ver, ah, esta, por eso no quiero estas basuras, cuate, pero ahora es obligatorio. No, no contestes, Dios no va a hablar por teléfono, cuate. Dios no usa esos miserables. Ok, hermano. Que se espere, y si es mi mamá, que se espere, que se venga para acá. Ok, hermano. Ok, hermano. Gracias, Pedrito. Hermano, y dijo el Señor, aquí el pueblo es uno, pero no es cierto. Se unieron, hermano, para rebelarse contra Dios. Para hacer su propia voluntad. Ojalá seas uno con Dios. Y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, ¿por qué en plural? El padre y el hijo. El padre y el hijo, hermano. Aunque los judíos dicen que, pues Dios le estaba diciendo ahí a sus ángeles más queridos, vamos abajo. No, no le dijo a unos ángeles. Pero, ¿cómo decían que si no había trabajado él mismo les iba a amar igual? Dios te bendiga, cuate. Tu nombre. Yoshua bendice. Ok, hermano. Y descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta es la razón también por la cual hay, hermano, millones de lenguas en el mundo. Esto, de la diferencia de lenguas, es lo que ha traído guerras, problemas, hermano. ¿Y por qué sucedió? Pues, hermano, tú quieres salir también de Babel, porque Babel quiere decir confusión. Él te va a bajar de tu torre, tarde o temprano. ¿Por qué no te bajas de una vez, hermano? Para que te quiten la confusión, hermano. Te descorran el velo y salgas de Babilonia. Ok, hermano. Por esto fue llamado. Así los esparció el Señor desde allí, sobre la faz de toda la tierra. Entonces también podemos ver que la simiente de Caín fue esparcida. En un momento dado se juntaron en este lugar, en Sinar, y después fueron esparcidos a todas las naciones. La simiente de Caín, hermano, porque los hijos de Dios jamás entraron con Nimrod, ¿verdad? Nunca. No. Ok, hermano. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yeshua, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. No construyeron nada. Ok. Qué bueno que lo entendiste, hermano. Quedó en vestigio. Nimrod quiso, y también nos sirve de enseñanza, que todo lo que queramos construir sin Dios, no va a prosperar. La tal torre, hermano, quedó a medias, como el Hotel de México que lo hicieron, y estuvo 25 años vacío, hermano, o 30, porque al tipo este, Manuel Sares, se le acabó el dinero. Sí. Ok, hermano.